Miembros de la Brigada de Solidaridad Venceremos, procedentes de los Estados Unidos, que realizan la edición 50 de su visita a nuestro país, conocieron sobre la epopeya de los expedicionarios del Yate Granma en el Monumento Nacional que recoge la historia y hazañas de los combatientes que liderados por el comandante en jefe Fidel Castro arribaron a las costas orientales en busca de la libertad el 2 de diciembre de 1956. El agradecimiento al pueblo cubano y las muestras de respeto y admiración ante la historia revolucionaria y el ímpetu de lucha fueron explícitos en cada palabra de los brigadistas, además de expresar su oposición al bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno estadounidense a nuestro país y las medidas de recrudecimiento que se han incrementado con la actual administración republicana. Para nosotros, viniendo de Estados Unidos, es un importante intercambio, viendo otro punto de vista de cómo una sociedad se organiza, desarrolla, utiliza todos los recursos posibles para el beneficio del pueblo, de la población, con todas las dificultades que se han presentado, especialmente con el bloqueo. Yo entiendo que la fuerza de los Estados Unidos le cae duro en este país y toda su historia está envuelta en la historia nuestra y por eso yo siento que nosotros tomamos una parte en todo esto y necesitamos estar informados para poder regresar después a educar a la gente que tiene mucha falsa información sobre Cuba. Palpar la historia de Cuba desde cerca y sentir como suyas las experiencias de lucha de los cubanos son razones esenciales para los miembros del contingente 50 de la Brigada Venceremos, que desde las coloradas en Niquero y otros territorios granmenses mostraron su solidaridad con el pueblo cubano y su disposición de continuar luchando por las causas más justas. Desde Granma, Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión. Gracias. 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 Gracias.